acompañada aquí por nuestro compañero Diego Jaime. Buenas noches, bienvenido Diego. ¿Cómo estás nuevamente en este encuentro informativo? Muy bien. Bueno, me alegro. En un rol nuevo acá en el canal, pero no tan nuevo en la radio. Exactamente. Me propusieron hace unos días hacer algunos comentarios, algunas sugerencias sobre todo para el fin de semana, para ver algunas cositas, pueden ser series o películas. Creo que viene más la onda. Sillón, control remoto. Con el frío que está haciendo da mucha fiaca salir. Sí, 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 es verdad. O no. Así que es una buena... Vengo comentando yo igualmente los martes que el cine de nuestra ciudad, el Cine Gama, viene teniendo algunas opciones los días lunes, que están muy interesantes en algo que le llaman cinearte. Lindo día para ir. Está muy bueno. Es mi día histórico de ir a ver películas y comentarlas el martes. Acá nos queda un poquito desfasado, pero si veo alguna película, alguna cosita les voy a decir. Dale. Y lo que tiene de bueno es que muchas veces quedan. Por ejemplo, si vi una película este lunes que pasó, el lunes que viene, a veces la dan de vuelta. Entonces, por ejemplo, este año vi, no sé, Oppenheimer, que no la había visto, que es un peliculón. Bueno, y vi algunas cositas más y dan buenas películas. Buenísimo. Eso está rebueno. Bueno. Casa da más para serie, para maratonear y demás, pero también hay algunas películas que están interesantes. Por ejemplo, la que les traigo para comentar hoy. Y como el cine nacional, el cine argentino, viene un poco golpeado, sobre todo por las políticas del gobierno nacional. Porque, bueno, se está desfinanciando el Instituto Nacional del Cine y se está también, bueno, prácticamente cerrando muchos programas, despidiendo gente y demás. Creo que son momentos también para apoyar. Siempre. Porque la verdad que hay buenas películas. Y esta película que les traje para sugerir, quizás puede ser una buena para el fin de semana, que la vi hace poquitos días, se llama Las Rojas. Las Rojas. Las Rojas, película que es argentino-uruguaya. Una coproducción que, bueno, originalmente, según cuenta el director, iba a ser una película independiente. Después, bueno, parece que aparecieron ahí los fondos. Ahí estamos viendo en pantalla. Bueno, tenemos dos actrices muy reconocidas. De mucho renombre. Sí, de mucho renombre. Esto tiene, para el cine es importantísimo. Para los medios, para todos los medios. En realidad, cuando aparece una cara conocida o una voz conocida, enseguida es como una especie de gancho. Exactamente. Para que vayamos ahí a ver qué están haciendo. A veces nos encontramos con películas que, bueno, no llegan demasiado como ese. Que se quedan en los nombres, digamos. Sí, claro. A mí me pasa mucho de estar cerca de la boletería del cine, por ejemplo. Ahí vemos al director, por ejemplo. Estar en la boletería y te dicen, vengo a ver la de Franchella, vengo a ver la de Darín, vengo a ver la de Suar. Bueno, hay de todo también. En este caso sería la de Natalia Oreiro y de Mercedes Morán. Mercedes Morán es una actriz que, aparte, acabo de ver otra película que seguro la comento la semana que viene. La otra se llama Elena Sabe. Es una actriz que para mí en este momento está como en el punto más alto, creo, de su carrera. Tuvo varios puntos altos porque es bastante conocida. Pero acá hace un papel muy original. Me gustó mucho esta película, la originalidad de la historia. Hace de una paleontóloga. Es una científica. También tiene que ver con la realidad de este momento nacional porque también la ciencia está siendo atacada, recortada. ¿Qué no está siendo atacado? Claro. Tendríamos que hacer una película de un grupo financiero. Hay una. Alguna gente se va a acordar, no me estoy acordando ahora, pero es una película muy interesante de un tipo que hace mucha guita en un grupo financiero. Eso no estaría atacado en este momento. O Sucesion, por ejemplo, que no es la que comenté, pero que es de una familia que maneja un multimedio en Estados Unidos, que tampoco sería atacado, sino que sería financiado. Aumentado. En este caso, Mercedes Morán no maneja un multimedio, sino es una investigadora, paleontóloga, o sea, investiga especies en general que ya no existen porque son parte de hace cientos de miles o millones de años atrás. En este caso, el paisaje tiene mucha importancia porque sucede como una zona de montaña. No dicen en dónde es exactamente, mencionan un pueblo, pero que no existe. Lo que uno después chusmea un poquito en las redes y sabemos que fue filmada en la provincia de Mendoza. Yo te diría que casi cualquier provincia cordillerana en un momento de primavera, verano, podría ser el escenario de esta película. En este caso es en Uspallata y en Potrerillo, dos lugares que son estas películas que el paisaje es muy importante porque aparece todo el tiempo. Y tiene un rol bastante importante. Claro, es como un atractivo también. A quien nos gusta este tipo de lugares o viajar y demás, todo el tiempo estás buscando detalles también en la fotografía. Incluso el director que aparece por ahí en este video que está en pantalla, que se llama Matías Luchesi. Yo la verdad que no lo conocía la primera vez que escucho de él. Un director bastante joven. Él dice que la película se le ocurrió, como que la historia se le ocurrió en un viaje que hizo a la provincia de Catamarca. También provincia que tiene zona de cordillera y precordillera. Y él dijo, en este lugar hay que hacer algo. Viste que sucede, ¿no? Vas a un lugar increíble, sea, no sé, la playa, sea el campo, bueno, lo que sea. Y el tipo dijo, quiero hacer una película y bueno, hay que felicitarlo porque lo logró. Y bueno, lo que pasa en este lugar es que esta mujer, el personaje de Mercedes Morán, es bastante cuestionado porque parece que está ahí hace más de 10 años y tiene el lugar casi como todo para ella. Este lugar donde investiga. Aparte, lo que investiga no es, uno se imagina, bueno, a ver qué sería, como los restos de un dinosaurio, ponele. En realidad ella como que investiga una figura medio mística que le llaman hipogrifo, que es una mezcla de dos animales, de un ave y de un animal como si fuera un caballo, ¿no? Después el otro día una compañera me decía, ese personaje está en Harry Potter, por ejemplo. Personaje fantástico, ¿no? Más que un personaje, es como una especie de animal fantástico, que ahora hay bastante de eso en el cine también. Y bueno, le vienen a cuestionar el personaje de Natalia Oreiro, que está gastando mucha plata, que la fundación donde trabajan, bueno, ya no la puede financiar más, ¿no? Entonces la pelea entre ellas dos, la confrontación entre las dos mujeres, que creo que no es casualidad que sean las dos mujeres, es como el motor de la película más o menos hasta determinado momento. Si le vamos a llamar a esto alerta de spoiler, no voy a decir mucho. No voy a seguir. Lo que sí pasa después es que aparece un tercer personaje, que es un varón, que aparentemente es un tipo que anda apropiándose como de estos hallazgos. Bien. Entonces ellas dos, bueno, tienen que ver si hacen una alianza, como que dejan de... Mujer, eso que se había, que se estaba bien. Exacto. Así que la película tiene buena fotografía, la historia está bastante buena. Algunos momentos, yo también lo comentaba la otra vez en la radio, la gente está en la montaña, en campamentos, y por momentos uno que ha andado de campamento y le gusta, son poco creíbles, digamos, son demasiado... Yo les decía, aparecen como esto que ahora se hace, que se llama glamping, ¿no? Esa gente que va a la montaña, pero no va en la carpa, la bolsa de dormir, la colchoneta... Con mucha producción, va. Entonces uno dice, che, pero tanta iluminación, viste, tanto... Una heladera... Pero bueno, lo ponemos en el contexto... Bueno, se tienen las comodidades. No, he ido a camping donde la gente lleva heladera, televisor, lleva cosas increíbles. Pero bueno, como que ahí uno dice algo que pasa en el cine. Hacelo un poquito más creíble, ¿no? Pero más allá de eso, creo que, bueno, las dos actrices es un laburo que está muy bueno. Y bueno, hay ahí una historia que está atravesada por las cuestiones de género también. Creo que de la fortaleza femenina y del protagonismo de las mujeres en algunos ámbitos, ¿no? Como puede ser el ámbito científico, por ejemplo. Y en un ámbito como un... Ella es como que vive en una especie de pueblo chiquito, donde ella tiene como un rol muy fuerte y se empapa de la cultura de ese lugar. Y un poco Natalia Oreiro viene como a ser el personaje más urbano, porteño, que no entiende mucho lo que pasa. Y bueno, ahí se da como ese choque que es un poquito la gracia de la peli. Me gustó mucho el final, me pareció muy interesante. No se los voy a contar, obviamente. Pero pasan ahí algunas cositas también como que uno no espera. Y bueno, creo que está interesante para ver las rojas. Bien. Buenísimo. Una linda propuesta para este fin de semana. Sí, la vi en la plataforma Star. Bien. ¿Qué tema de las plataformas también hoy en día, no? Es un temón. Hay como se dispersó todo. Sí, como que se expandió y se diversificó mucho la oferta. Exactamente. Originalmente fue Netflix. Yo me acuerdo cuando salió Netflix hace 10 años, más o menos, que era casi como un videoclub de películas medio malas o medio viejas. Con el tiempo fueron viendo ahí el negocio, también las grandes productoras y la gran industria, hasta el punto de que hoy, por ejemplo, se estrenan películas. Esta se dio en el cine hace dos años, pero hay algunas películas que van solamente a las plataformas. Incluso las plataformas ponen plata también para la producción de algunas películas o de algunas series. Entonces ya como que vieron el negocio y ya no hay tanta como confrontación con el mundo del cine. Si bien, bueno, hoy también la gran industria del cine ha comprado algunas plataformas o se ha asociado y bueno, ya se dio cuenta que ahí también hay un negocio muy importante, muy importante, muy importante. A mí, por un lado, me fascina la comodidad de ver algo bueno y una tele grande con buen sonido, pero por otro, también pasa que uno se va como encerrando en el mundo privado. Bueno, además hay que pagar el abono, que si bien no es estrambótico, bueno, hay que tener sus manguitos. Bueno, pero podemos ir mechando en esta posibilidad de, bueno, de quedarnos en casa un fin de semana, otro fin de semana a buscar algo para salir. Está interesante, a pesar del frío, ¿no? Sí, no, bueno. Poder salir un poquito. Comprar un poquito de maíz, pizzingallo, la pochoclera y bueno, esta película creo que es un plan bastante interesante. Alguno me dirá, che, bueno, no me gustó tanto, tal cosa, qué sé yo, pero me parece que hay que darle una oportunidad. Una oportunidad. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Bueno, me traje el machete y no, ni lo miré. No, pero creo que todos los detalles dados para poder tener la posibilidad. Total, sí. Me acordé lo último, que justo uno de los guionistas, Mariano Ginás, fue uno de los expositores la semana pasada cuando hablaron en el Congreso sobre la Ley Bases. Bien. O sea que hay una conexión muy directa entre esto que hablábamos del cine nacional y la necesidad de defender su financiamiento con este producto del que charlamos hoy, que espero que vean. Así es. Bueno, bienvenido. Muchísimas gracias. Estaremos aquí los días viernes. Así es. Creo que ya tenemos nombre, ¿no? Para la columna. Vamos con alerta de spoiler. Vamos con alerta de spoiler. Así es. Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, vamos, Marín. Nos vamos a compartir un corte, un nuevo corte en este encuentro informativo y en un ratito volvemos con más. Un minuto de silencio.